Yo soy la voz del que clama en el desierto Interesada el camino del Señor Así el profeta lo había dicho ya Llegando a la gloria Alabando un corteo de Dios Porque Cristo me dio, porque Cristo me dio Con su cuerpo, por lo que oí A esta ciudad Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Amén Por Cristo Jesús Nos ha impartido de su gracia y luz La luz que alumbra al mundo Volverá otra vez Es Jesucristo el que vendrá y no son tres Él se presenta como Padre de los cielos Habrán guerras, terremoto en los lugares Hambre, festinencia y aflicción Y seréis adorrecidos conmigo Aleluya, gloria, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, oh, a Jesús Aleluya Aleluya, gloria Cuando pienso en Cristo Cristo por mí Cuando pienso en Cristo Cristo por mí Yo puedo cantar Cantar, 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 cantar Aquel fuego que cayó Me hizo pentecostal Me hizo pentecostal Aquel fuego que cayó Me hizo pentecostal Me hizo pendejosar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies